Actualidad Debate Política Analisis Dialogue Un espacio de encuentro Información Conduce Susana Bejarán Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche un programa sumamente especial, un gran entrevistado. Para un periodista y para cualquier programa en el mundo es un privilegio tener al presidente. Más todavía el privilegio se incrementa cuando el presidente ha vencido seis citas electorales seguidas con más del 50% de la aprobación. Un presidente que ha impulsado la asamblea constituyente, la nueva constitución política del Estado, medidas como la nacionalización, el lanzamiento del satélite Tupac Katari, que pueda reunirse el G77 más China en Santa Cruz. De estas y otras medidas hablaremos más adelante con el presidente del Estado plurinacional. Con nosotros esta noche, Evo Morales Ayma. Bienvenido a Esta Casa No es Hotel. Bueno, muchas gracias, agradecido por la invitación y muy contento de estar acá para conversar los distintos temas como usted menciona. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Presidente, presentarle a Manuel Manuel. Manuel es el panelista permanente de Esta Casa No es Hotel. Él me acompaña prácticamente en todos los programas. Y seremos él y yo quienes esta noche le vamos a hacer una serie de preguntas para poder analizar todas las medidas que en inicio señalaba. En esta entrevista voy a empezar yo, presidente. Quiero aclarar que las preguntas han salido producto también de las redes sociales. Quiero aprovechar de agradecer a toda la gente que nos ha escrito tanto en el Facebook como en el Twitter y han aportado a que esta entrevista a la que le vamos a hacer esta noche sea posible. Presidente, usted es un niño nacido en Orinoca. Un niño que ha tenido que emigrar, un niño zafrero, un joven que ha tenido que trabajar en lo que ha podido. Después se ha vuelto dirigente campesino y después de una gran lucha se constituye en presidente del Estado Plurinacional ya durante ocho años. ¿Cómo esto afecta su vida? Vamos a hablar de cómo afecta al país, pero yo quiero saber cómo le afecta al hombre. ¿Cómo es el Evo Morales? ¿Tenía usted la expectativa de llegar donde está ahora ese Evo Morales sin, digamos, las condiciones necesarias, sin poder haber ido a una escuela, teniendo que trabajar desde muy niño? ¿Cómo se ve ahora el hombre? ¿Cómo luego, después de ocho años, usted ve a ese Evo Morales? Bueno, primero, evidentemente, venimos de una familia muy pobre, de las comunidades campesinas de Orinoca, de la región más abandonada por el Estado Boliviano, que es el altiplano boliviano. Helada, sequía, granizada, nunca había presencia del Estado. Construcción de caminos, solo el Estado llegaba con prestación vial. Es decir, desde la prefectura traían unas papeletas. Para tener esa papeleta tenías que trabajar los padres tres días en el camino, mantenimiento, mejoramiento o apertura. Trabajaban tres días al año, daban una papeleta del Estado llamada prestación vial. Y con esa papeleta tenías derecho a entrar a la ciudad. Y si no tenías la papeleta, no tenías derecho a entrar a la ciudad. Y habían grupos que controlaban en la ciudad, control. Y al campesino que llegaba, les cuidaban esa prestación vial. Y hacían pagar multa. Y una vez mi padre ha caído en esa situación. Está controlando. Y creo que la Federación de Transportistas se aturlaba para controlar la prestación vial. ¿Qué acuerdo tendría? Bueno, podemos contar bastante de estos temas. Y aprendimos a trabajar con mis padres, estudiando en la escuela, alejando de la familia. Cuando vamos al cantón de Orinoca, allá para tercero, cuarto, quinto de básico. Y nunca pensamos, nunca pensé ser ni dirigente ni menos presidente. Pero la situación social, económica nos obligó a mis padres a trasladarnos al Chapare para mejorar la economía nacional. La familiar primero. A ver, mi gran deseo es con plantar productos como naranja, coca y con esa plata estudiar en la ciudad de Cochabamba. Y después de hacer el cuartel, el año 1978, 79, un poco de trompetista. Y a 80 llegué al Chapare en plena dictadura militar. Había receso sindical, era prohibido reunirse a sindicatos. Pero ¿cómo hemos roto en Chapare ese receso sindical? En Trópico, así como en muchas comunidades campesinas, es la comunidad que organiza las fiestas patrias. 2 de agosto, 6 de agosto, 7 de agosto. Y con motivo de fiestas patrias, el sindicato obligado a reunirse. Y ya no había control de la dictadura militar en la zona del Trópico. Obligado a reunirse para organizar la fiesta patriótica o la fiesta cívica del 6 de agosto. Y a partir de ese momento ya nunca más nos han prohibido seguir esas reuniones. Está hablando de los 80. Llega jovenzuelo, con 18, 19 años en Chapare. Bueno, ahí nos organizamos para mejorar la familia, la economía de la familia, con mis padres. Mira, hasta que muera mi papá, el 83, solo teníamos una economía familiar. Aunque mi hermano ya era casado, yo solo. Mi papá no había propiedad privada, así. Todo lo que ganábamos en la familia se manejaba bajo la dirección del papá. Y cuando ha muerto el papá, ya obligado a dividir y separarnos con mi hermano. Él con su familia, yo solo, trabajando. Ya empecé como secretario de Deportes del Sindicato San Francisco, que no me ha hecho 21. Era para apoyar al sindicato, al deporte. Yo sigo convencido, el deporte es integración. De eso estoy bien convencido. Salud y educación, por supuesto. Ya era secretario de Deportes del Sindicato, secretario general del Sindicato, la Central. Y me acuerdo una vez mi padre que me dijo, tú pareces perro, que piensas comer a dormir en la casa. Como ya era dirigente del Sindicato, de la Central, tenía que ir a resolver el problema, o ir a organizar. O sea, salía temprano, llegaba en la noche, bueno, y solo como prestar servicio. Ya tenía confianza de las bases, de los sindicatos, de las centrales, de la región. Pero nunca pensé ser dirigente de la federación, menos ser presidente. Pero ¿qué pienso ahora? Sí este contacto con el pueblo, ya no solamente con los sindicatos del Chaparri, sino con otros sectores sociales. Hoy día, por ejemplo, he sorprendido, con la COP, con otros sectores sociales. Yo diría, inclusive, creo que es el gobierno, el presidente, que tiene más contacto con los movimientos sociales, quién sabe, en toda América Latina y en el Caribe. Y, claro, ya no tengo tiempo como antes. Cuando ya era ejecutivo de la federación, una concentración, nos tomábamos nuestra chichita, nuestra cervecita, había tiempo. Eso tal vez ha cambiado, ya no hay tiempo para eso. A veces, concentraciones, los compañeros están cariñosos, siempre esperan con comida, después con bebida. Hacíamos deporte bastante, después la concentración, partidos de fútbol. Eso tampoco es invento, que juego acá, siempre jugamos. En el sindicato, después era como dirigente de la federación, en las distintas concentraciones, sabía que jugaba, no tenía mi equipo, improvisaba en dos equipos, yo me metía en unos equipos, jugábamos. Lo que es extraño, sí, es estar, pasarse la tarde, la noche, un poco bailando, tomando. Eso ha terminado, tal vez eso ha cambiado. ¿Qué no me gusta un poco? Andar con la tropada, la caravana, policía, en el canes. No me convence, pero, bueno, quién sabe, ha cambiado. Pero también hay algo que quiero decir, ¿no? Antes, como tenía suficiente tiempo, yo resolví mis problemas. Ahora, quién sabe, soy dependiente, inclusive de la jefa de gabinete, de las secretarias. Antes mi secretaria era mi agendita. Tenía todos mis teléfonos, todos mis registros, todos mis apuntes, toda mi agenda. La agenda que manejaba era como mi secretaria. Eso me resolvía todo. No me va a estar llamando, pidiendo, comuníqueme, hágame fuente con tal ministro, con tal persona. Entonces, yo me resolví de todo. Quién sabe, había cambiado eso, pero tampoco me alcanza tiempo. Y cuando a veces, a ver, les comento uno, tal vez he empezado a renegar, aprendí a renegar en el palacio. Un tema, sin decir qué ministerio. Me informo con estas políticas sociales de nuevos ítems. Hace dos días atrás me dice, cuatro meses no me ha pagado. ¿Quién nos va a renegar eso? Yo confiando en el ministro o la ministra. Entonces, llamo, tal vez, ¿qué pasa, ministro o ministra? A ver, voy a revisar. Todavía tenemos esta clase de problemas. No sé si es la burocracia, una mentalidad. Me acuerdo una vez cuando, ya, el primer año, los hermanos cubanos solidariamente instalar la operación Milagro. Operar gratuitamente a la vista. Llega el ministro responsable. Mira, llego al equipo, está todo listo, va a instalar en tal la población. Y este fin de semana vamos a inaugurar. Le digo a la autoridad importante del ministerio. Yo confiado. El presidente da instrucciones para cumplir esa tarea de un beneficio social. Operar gratuitamente a la vista. Llega, falta un día para ir. Le llamo al ministro o la ministra. Ministra, vamos a ir. ¿Qué? Me dice. Ya han instalado el centro de operaciones para esta misión Milagro. Digo, a ver, voy a consultar al viceministro. El viceministro no sabe. Pasa el otro. Nadie sabía. Y no había nada. Estas cosas. Estas que me hacen renear, perdón, de que le diga con mucha sinceridad. Antes, cuando era dirigente no había eso, ¿no? Resolvía personalmente. Entonces, tal vez todavía falta descolonizarnos. Tal vez de ser presidente, vicepresidente, ministros, ministras. Cómo pensar y pensar cómo estas tareas mentalizar para no descuidar. Tal vez hay, pero después yo me siento lo mismo, caminando, que mejor todavía. A veces en Cochabamba, solito, me voy manejando mi carro, muy pocas veces, a veces con el chofer. Eso me gusta. Ahí me siento Evo Morales. Pero cuando estoy contrapada, trompada, y cuando estoy con este saco, no me siento Evo Morales. Y ahí el compañero Álvaro me dice, Evo, tienes que ponerte el saquito. Y yo quisiera venir con mi chamarrita. No sé si se acuerdan. Hasta el 2008, 2009, tal vez al palacio iba con zapatos. Después al campo, al otro lado, todo con mi tenis. No me gustaba por ahí, así caminaba. Antes, mi camisa era Europa, mi camisa era ampliado, mi camisa era concentración, mi camisa era la ciudad de La Paz o Cochabamba. La misma camisa, no entendía eso. Una vez, padre Pérez, en una de las entrevistas, cuando yo era presidente, me dijo, al margen de los micrófonos, Evo, al día, por lo menos tres veces tienes que caerme ropa. Yo no podía entender cómo se cree que se trata eso. Pero ahora parece obligado. Obligado ahí a veces hay mucha tarea, muchos compromisos. A veces la camisa, no sé si ahí hay cambiado, la camisa en vez de desbotonar todo y cambiarme, uno un botón saco, otro botón y me pongo como polera. O me saco como polera para cambiarme, porque no alcanza tiempo. A veces, no siempre. Tal vez es cosa cambiada, pero yo me siento como era antes lo mismo y quisiera, así, como recuperar como antes, personalmente resolviendo los problemas que se presentaban, aunque con la tarea no se puede fácilmente. Gracias, presidente. Sobre una medida tremendamente importante que hemos vivido sobre la nacionalización, Manuel, querías hacerle una pregunta al presidente, por favor. Claro. Lo primero, digamos, es realmente un honor para nosotros, para el programa, y me imagino que para los televidentes, que usted nos haya dado la oportunidad de entrevistarlo. Y, vamos, yo creo que podría durar la entrevista horas, era muy interesante lo que contaba. Pasando, digamos, a temas así de gestión, de las medidas más importantes, yo recuerdo cómo cuando usted inició su gobierno en 2006, estos, digamos, pseudoanalistas que poco antes habían sido candidatos a diputados a Podemos o cosas así, no le daban seis meses de vida al gobierno, ¿no? Eran como especialistas en decir, mañana va a caer por esto, pasado va a caer por lo otro, no vamos a decir nombres, digamos, pero todos los conocemos, y sobre todo se han reciclado en analistas independientes. Pero una de las cosas con las que más pegaban, era decir que si usted nacionalizaba, no se iban a intervenir, no íbamos a tener dinero, ya no se había ganado el mercado del gas, pero hubo todo un hecatombe, ¿no? Al final usted nacionaliza, y en buena medida es la condición de posibilidad del éxito económico que vivimos ahora de las políticas distributivas, que reconocen muchos de esos opositores que no le daban seis meses de vida. Yo quisiera que me cuente, o que nos cuente, un poco sobre la nacionalización, desde asuntos quizá un poco menos conocidos, como cómo se toma esa decisión, quiénes deciden, o sea, a usted quién le consulta, porque es verdad que no se filtra a la prensa, ¿no? La decisión es sorpresiva, el primero de mayo de 2006, muy firme, cumpliendo el programa. Si podría contarnos un poco, digamos, si es que se puede contar esa parte así un poco más secreta, y luego la valoración a ocho años de haber tomado esa medida. Lo más importante de este proceso, yo diría, son dos cosas. En lo político, la refundación. En lo económico, la nacionalización. La refundación, pasar del Estado colonial a un Estado plurinacional, y en lo económico, la nacionalización de nuestros recursos naturales, que en el fondo era nacionalización de la patria, nacionalizar Bolivia. Y que evidentemente antes nos dijeron de todo. Me acuerdo del corredito bancario, corrida bancaria, uno de ellos dijo, la tumba del Evo va a ser la inflación. Todavía creo que hay algunos eslogans en las calles de La Paz. Evo, igual UDP. Sabemos quiénes han escrito este tema. Y ahí debo reconocer el sector bancario. Especialistas, ha sido tan importante para algunas consultas que hicimos. Si de verdad había corrida bancaria, si de verdad había corredito bancario. El gran problema que ha habido es cómo meter miedo a la población, cómo generar que haya corrida bancaria o el corredito bancario. Superamos felizmente estos temas debatiendo reuniones de emergencia a cualquier hora de la noche o las madrugadas. Los ex ministros, los actores ministros saben, a veces reuniones de emergencia, a veces estaba en el interior del país de emergencia a llegar, reunión de emergencia, esperándome en el palacio, esperándome en el aeropuerto. A veces tenía que llegar de un departamento para pasar a otro departamento. Y los ministros responsables sobre un tema, sobre un problema que se presenta, estaban esperando el aeropuerto rápidamente a tomar decisiones. Creo que así avanzamos, así hemos resuelto. El tema de la nacionalización para mí ha sido importante. Un debate, nuestro vicepresidente sabe, el ex ministro de Educarburos, el compañero Andrés Solisrada, tuvimos diferencia con equipos técnicos del ministerio. El gran deseo que teníamos, y que tenía Evo en especial, pero no hay que diga así, si antes 82% era para las empresas, y para Bolivia solo 18%, si es como ahora, pues es todo lo contrario. Porque durante la campaña hemos prometido lo siguiente, queremos socios, no dueños, no queremos patrones. Vamos a recuperar los recursos naturales, especialmente el gas que estaba en manos de las transnacionales. Estos días estaban repitiendo, y creo que hay que recordar a las nuevas generaciones, qué término inventaron, inventaron para regalar a las transnacionales, y llamaron en boca de pozo. El titular adquiere derecho de propiedad en boca de pozo. Junto a la COP pedíamos que se nacionalice, porque el petróleo es de los bolivianos. La respuesta era, cuando está dentro del suelo, siguen los bolivianos, pero cuando salen, ya no son los bolivianos, en boca de pozo. Bueno, entonces, como no era la propuesta, queremos socios, no dueños, debate. Y máximo con el equipo técnico del Ministerio de Educarburos, la resolizada, que aceptaron que ahora, 70% que sea de los bolivianos, el 30% de las empresas. Será el debate. Llegamos hasta ahí, y pedimos a algunos expertos internacionales, me acuerdo, algunos españoles, algunos venezolanos, algunos cubanos, de qué países. ¿Qué quisiera que me estudien? Y yo decía, que ahora, las empresas petroleras, se queden con 18% y 82% para los bolivianos. Y se acabó el llamado en boca de pozo, es nacionalización. Dentro o fuera, entre los bolivianos, el gas, el petróleo. Creo que eran dos semanas o tres semanas de estudio. Claro, revisión técnica, económica, financiera, después de dos o tres semanas, nos dice, presidente, con 18%, igual las empresas van a tener utilidades. Cuando me dijo eso, consulta que el ministro Andrés Rada, su equipo técnico, con compadre Álvaro, es el decreto. Nacionalización. Y que se quede con 18% de las empresas, ahora 82% para los bolivianos. No sé si estos días me escucharon, estaba por dos veces comentando, por ejemplo, se habla bastante de los costos recuperables. Si la empresa que invierta, recupera, es como préstamo. No es llegarado, lo que están invirtiendo algunas empresas. Pero la mayor parte prestan servicios, no están invirtiendo. O, prestan. El campo San Alberto, que hace dos días entregamos una planta de procesamiento que cuesta como 130 millones de dólares. Financian las empresas petroleras en especial, total, se junta, financian. Esa plata vamos a devolver en 10 años. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está en este momento San Alberto? ¿Cómo está en este momento? Las inversiones. La empresa con 92% y la empresa con 8%. Es el modelo boliviano de nacionalización. Respetamos la inversión. Este hecho ha hecho cambiar la economía nacional. El compañero Chávez decía, modelo Evo, ¿no? Sobre estos temas que debatíamos con el compañero Chávez. Si quisiera revisar empresas, especialmente en megacampos, podría secarar con más del 90%, pero en una etapa tendría que devolver así como de ese 15%. Entonces, ¿a qué conclusión le digo? La nacionalización, ¿qué es tan importante para la liberación del pueblo boliviano? Una experiencia. Una cosa liberada socialmente, culturalmente, políticamente. Pero si no acompañamos una liberación económica, esa liberación social o cultural se cae. Esa es la experiencia que hemos aprendido aquí. Como gobierno, como presidente, vicepresidente, en debate permanente. Lo que falta ahora es lo que siempre digo, la liberación científica o tecnológica. Esa es la otra responsabilidad. Entonces, con la nacionalización, el debate, eso es tan importante, ¿no? A veces es obligado a apelar a algunos expertos, cuando nuestros expertos tienen ciertas limitaciones. También, claro, no somos expertos, no están echando la culpa, porque los datos económicos están terribles. Pero también quiero decirles que Evo no es experto en la parte económica, obligado a apelar a nuestros expertos nacionales. Y esta combinación entre la conciencia social y la capacidad profesional sienta importante para consolidar esta liberación social y económica para Bolivia. Gracias, presidente. En su discurso presidencial, usted señalaba también el tema de la soberanía alimentaria. Sobre el tema de soberanía alimentaria y salud, Manuel, una pregunta, por favor. Claro, en realidad, me voy a preguntar otra cosa relacionada, aprovechando con el apunte que hizo el presidente, de lo de ciencia y tecnología, ¿no? Y que sería como el siguiente paso. Digamos, dando por sentado que la nacionalización ha funcionado muy bien y que es el sostén de buena parte de las políticas que el gobierno implementa, ¿cómo van los siguientes pasos? Sobre todo en esto, ¿no? De ciencia y tecnología. Hemos tenido en enero, en diciembre, el lanzamiento del satélite. Luego, digamos, en la Agenda 2025 se destaca también este tema de ciencia y tecnología. Pero, ¿cuáles son, digamos, los pasos siguientes que habría que seguir dando para fortalecer ese campo? Yo decía, no soy tan experto un poco para ver este tema científico, la parte tecnológica. Inclusive, no estaba tan seguro como la educación había sido tan importante para la liberación. Y cuando me di cuenta, ya en el gobierno, dije que hay que mejorar el tema de la educación. Inclusive, cuando en el primer gabinete me plantearon el viceministerio de ciencia y tecnología, con el presidente Carlos Villegas, tenía muchas dudas. Carlos Villegas ha sido el primer ministro de planificación. Me explicó, he entendido, he aprendido. No solamente he entendido, sino he aprendido Carlos Villegas. Ya, retamos. Busque entonces quién puede ser ese viceministro de ciencia y tecnología. Pero para eso, vuelvo otra vez, era educación. Y no solo se trata de una educación ya con los profesionales, sino cómo empezar. Así como para ser deportista, desde niño tiene que ser deportista. Si no, nunca va a ser deportista. A ver, empieza a practicar a sus 18, 20 años. Imposible, pues, ser estrella, un talento deportivo para representar las olimpiadas internacionales. Si empieza a practicar desde, si 7, 8, 9 años. Entonces, por supuesto. Entonces, ahí viene esta idea de cómo convocar a las olimpiadas científicas, que algunos chicos, chicas, estudiantes, se preparen un incentivo. Y ahora hemos decidido cómo becar a los mejores profesionales. No, el área es que corresponda, que necesita el pueblo boliviano mediante el Estado Plurinacional, que se especialicen. A ver, cómo de acá a poco tiempo nosotros estar empezando a dar valor agregado a nuestros recursos naturales, pero con productos, ¿no? No solamente entregar materia prima o algo de materia prima. Y eso siento que es estudio, estudio, especialización. Y ahí tal vez tenemos un error en este momento, ¿no? Tal vez el Estado no está pagando bien a los expertos o los profesionales. Tenemos que mejorar esta situación. Esta madrugada estaba hablando, por ejemplo, con la compañera Nemesia Chacoya, nuestra ministra de Salud Rural. Creo que a las 5 de la mañana, a las 5 y media, llamé. Dije, ¿y qué estamos a ver con el tema de la papa? ¿Cómo estamos con el tema de arroz? ¿Cómo vamos a mejorar la producción? Por hectárea seguimos cosechando 3, 4 toneladas de arroz. Mientras se ha mecanizado, con ciegos, podemos cosechar 10 toneladas de arroz. Espero no equivocarme. Por ahora, por ejemplo, necesitamos como 300 mil hectáreas al año para el mercado interno en tema de producción de arroz. Pero si cosechamos 10 toneladas, 11 hasta 12 cosechan en Uruguay toneladas por hectárea, necesitaremos como 50 mil hectáreas de arroz para el mercado interno. Y si seguimos sembrando 300 mil para exportación, sobraría alimento. Es parte de lo que estabas preguntando, soberanía alimentaria, seguridad con soberanía alimentaria. Igualmente, la papa debatiendo con la compañera, sí, estamos aquí especializando. Yo estaba pensando, después de conversar con la compañera Nemesia, en IAF, otros programas, la papa está pensando cómo nuestras papas, papa y milla, papa y ocaya, podemos producir toneladas. Ahora, felizmente, ahora ya vamos a estas papas, vamos a los supermercados, antes no entraba a esas papas. Es la más rica, la más dulce, además de eso. Aunque el gusano siempre ataca y poco se produce. Y eso se produce en las serranías. No es como la papa holandesa, es como adoptamos, como estudiamos eso. Es una responsabilidad. Y para eso necesitamos, pues, especialistas, científicos. Esa es la responsabilidad. Entonces, es formación, formación, educación, educación. Y el Estado tiene que financiar. Y el compañero Álvaro me dijo una vez, Evo, tenemos que becar. Vamos a becar, vamos a becar. Para que nuestros mejores profesionales no se convieran en científicos. Mandar a esas universidades, a las mejores universidades del mundo, con seguridad nos coopera China, Irán, si nos coopera otros países, mejor todavía. Si necesitamos mandar a las universidades de Europa, mandamos a Norteamérica, no hay ningún problema. Es una inversión para nuevos talentos humanos que tengan mucho conocimiento científico y la parte tecnológica. Yo estoy muy contento en este momento. Hay algunos proyectos que estamos estudiando, por ejemplo, las computadoras que vamos a ensamblar. En Cayotaca, en la Ciudad de Alto. De acá a poco podemos, esos computadores pueden ser con las baterías de litio producidas en Bolivia. Es un pequeño aporte a las computadoras. Estamos estudiando y no estamos lejos de eso. Y a otras vuelvo, no vamos a ser a norteamericanos, asiáticos, europeos que nos hagan eso. No, nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, el satélite de sillas o la planta de Uria en Cochabamba. Una empresa más grande del mundo, yo diría, una de las empresas más grandes del mundo, Samsung. Va a instalar, estamos pagando. ¿No? Y a veces digo, ¿dónde están nuestros empresarios privados? Esa es la otra debilidad. Ni el privado ni el Estado tienen empresas para instalar esa clase de plantas. Es grande. Buscamos alguna alianza de Estados privados bolivianos para instalar esta clase de plantas. Entonces, lanzamos o convocamos a una licitación pública internacional. Se adjudica a Samsung. Legalmente, van a instalar. Un año, dos años, tres años harán funcionar. Pero nosotros tenemos que administrar eso. No hace toda la vida Samsung. Corea del Sur va a manejar un posible. Tenemos que administrar nosotros. Ya necesitamos, otra vez, hombres o mujeres profesionales con mucha conciencia social, con mucho compromiso por nuestra querida Bolivia. Entonces, esa es la otra responsabilidad. Si hablamos de liberarnos en la parte científica, en la parte tecnológica, es toda una responsabilidad a mediano y largo plazo. Y siento que, ¿qué quiero decirles? A ver, a mí me encantó cuando entregamos, cuando inauguramos el sistema eólico. En Cochabamba, en Collana. Collana, sí, Colpana, perdón, en el municipio de Pocona. Están trabajando en jovenzuelos profesionales. Perdón, más jóvenes que ustedes, perdón. No pasa nada. No, no está joven. Yo sentí bien contentos. Este es nuestro. ¿No? Por poco no me dicen, no es tuyo, es mío. Claro, son profesionales, ya han entendido, ya tienen alquistado. Hay que ampliar el presidente. Queremos más todos los eólicos para este sistema que genera energía, el sistema eólico. Contentos, felices. Esa dueña, eso es. Quisiéramos ampliar, ampliar, ampliar. Claro. Ahí necesitamos juventudes profesionales que trabajen, que sean dueños de ese proyecto. Es un proyecto del Estado, por tanto, del pueblo. Entonces, ¿cómo acelerar, cómo avanzar? He visto, por ejemplo, en estas plantas, pilotos de litio en Salar de Uyuni. Una vez estaba en Corea del Sur. Me invitaron a las plantas. Profesionales de laboratorios, chicos, bueno, chicos, chicas, digo, perdón, ¿no? Hombres y mujeres trabajando. Al mirar eso, dije, ¿cuándo va a tener así laboratorios en Bolivia? El tema litio, justamente. Y cuando voy a la planta piloto que tenemos en Salar de Uyuni, nuestras compañeras, jovenzuelas, en los laboratorios trabajando. ¿Qué está haciendo? Estamos en ese trabajo. Quisieron hacer a grande, ampliar eso ya. Dicho, métalo con todo. Es ustedes. Aprendan ese trabajo científico, ¿no? Procesamiento ahí con sus laboratorios, muy interesante. Y a veces no difundimos eso. Ese es el gran problema que tal vez tenemos todavía. Pero digamos, yo siento que hemos arrancado. Hay que continuar con ese trabajo. Presidente, usted es el presidente que más ha viajado a Bolivia. Definitivamente se conoce el país como la palma de la mano. ¿Sabes qué hizo las Fuerzas Armadas? Cuando dejas de ser presidente que me contrate como profesor de geografía. Porque algunos casi me hacen perder. Usted incluso ha recibido críticas por salir tanto, por viajar tanto dentro y fuera del país. Yo quiero preguntarle, presidente, ¿de dónde nacen todas esas obras? Usted hace un momento señalaba, yo cuando estaba en Corea del Sur veo una cuestión y reflejo, y eso es lo que quisiera que haya en Bolivia. Me imagino que lo que hay fuera usted quisiera que haya dentro. Pero cuéntenos sobre eso, por favor. A veces, generalmente son nuestras iniciativas. A veces, a ver, teniendo tantas, tanta materia prima, y no tener nada acá, de aquí se lo llevan allá para procesarse y nos venden. Una de las habilidades que tenemos, por ejemplo, es el tema de hierro. Se lo llevan materia prima, y nos devuelven procesado, fabricado, para las construcciones. Si me hacen mandar en materia prima, ¿por qué nosotros me hacen mandar para la construcción fuera de Bolivia? Y que se vayan allá, ya procesado para la construcción, no comprar. Esas son las habilidades que tenemos. No, por supuesto, no andamos cuestionados. Tampoco es tan sencillo a veces garantizar proyectos, se quiere tiempo, planificación. Tal vez algunos técnicos no nos acompañan ahí. Y otros, si de otros productos, de la materia prima que exportamos, nos vuelven ya procesados. Eso nos llama la atención. Eso nos obliga a pensar, planificar, para industrializar. El tema de Corea del Sur. Les comento, creo que en algún momento comentaba. Me dice, esta es la nueva fábrica de baterías litros para carro. Yo pregunto, ¿cuánto cuesta? Me dice, 300 millones de dólares. En ese momento pienso, ¿cómo yo no voy a garantizar 300 millones de dólares para esta industria en Bolivia? Le digo, hagamos su gemelo de esto en Bolivia. No, 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 no. Ya son celos científicos, celos tecnológicos. ¿Quién? Entonces, otra vez vuelvo ahora, educación, aprender, más aprender, más científico, para nosotros hacer eso mismo. Ahora más bien ha cambiado. Como ya hemos empezado, no, nos vamos a sumar. No creo que sea que empresas, de qué países, pero ahora ya, en tema litio, dicen, no, nosotros queremos ser socios, queremos aportar. Pero primero no querían para nada. ¿Qué dije con el presidente por dos o tres oportunidades que estuve en la reunión en Japón? Así como las Toyotas japonesas, tan mentadas, tan conocidas y tan respetadas en todo el mundo, Toyotas japonesas, yo dije, hagamos otra Toyota en Bolivia, pero Toyota con litio de Bolivia, seamos socios. Ustedes pongan la marca de Toyota, nosotros litio boliviano, y que sea como ellos conocen en el mundo. Sí, no, sí, no, estamos en ese debate, no hay ninguna respuesta todavía. Vamos a buscar aliados, pero sean socios, no dueños de nuestros recursos naturales. Gracias, presidente. Si me permites colar una pregunta, porque el presidente ha hablado ya de educación, deporte y salud, ¿no? Ha explicado mucho y en un par de intervenciones ya lo que piensa de la educación. Y a colación de lo que comentaban de los viajes del presidente, en el informe de gestión, usted señaló uno de los desafíos, que era el tema de salud. Y contaba, digamos, como ejemplo el caso de haber estado en Cochabamba, viendo cómo funcionaban los hospitales. Aunque igual en el mismo informe se señalaba que habíamos mejorado en la mortalidad materna y una leve mejoría en la mortalidad infantil. Me gustaría que nos cuente un poco cómo ve la salud, por qué la plantea usted como todavía un desafío pendiente. Hay que ser fuerte en inversión en el tema de salud. No solamente podemos quedarnos en hospitales de tercer nivel, que es obligatorio. Mira, todavía en algunos departamentos. Si da el capital no tenemos hospitales de tercer nivel. Hay el gran problema que hemos tenido es que cuando se trata de condonación de créditos, tarda mucho. Y cuando es con nuestra plata es de inmediato. Ese es el problema que tuvimos en el tema de salud. Pero al margen de resolver el tema de infraestructura, equipamiento, hay que lanzarnos hospitales de cuarto nivel. Ese es compañero. A ver, un solo ejemplo. Sin ir lejos. Compañero Carlos Villegas, nuestro presidente de IEPP, tuvo problemas de salud. Tiene que venir a Chile a hacerse operar. ¿No? Si cuántos irán a Chile, a Brasil, a Argentina, a Europa, a Estados Unidos. ¿No? Entonces, ¿cómo cubrir, cómo resolver ese tema? En vez de que vayan a hacerse operar, que se operan acá. O mejor, ¿quién mejor vienen a hacerse operar aquí? Si yo siento ahí, para eso hay que hacer dos cosas. Uno, cambiar la mentalidad. Algunos, tal vez ya son muy pocos médicos. Estamos hablando de un hospital, del Estado, Estado, Hospital Público. Saludo. Los privados, y creo que en este momento, los privados son mejores que el sector público. Saludo, respeto muchísimo. Y gente muy responsable. Siento que está ganando muy bien, además de eso. En algún momento había pensado, no sé si al ministro de Salud, o al ministro de la presidencia, o al Álvaro, al vicepresidente, le había planteado. Como no podemos rápidamente lanzar y avanzar con el tema de salud, ¿por qué no hacemos como una sociedad? Nuestros privados, que tienen clínicas privadas, con Estado. Juntarnos, para lanzarnos al hospital de cuarto nivel. Desde estas operaciones, no sé cómo se llaman en términos, médicos, científicos, de la cabeza, yo digo. Desde el cambio de riñones. Es terrible el cambio de riñones. Ese es el problema grave que tenemos. Entonces, esa es una de las debilidades. Pero además de eso, desconcentrar se llama. A ver, tenemos un hospital de tercer nivel, una ciudad, no en las provincias, y cuando llegan ahí, está totalmente saturado el hospital. Y algunos médicos, algunos, muy pocos, felizmente, medio engreídos, vuelve hacia mañana, vuelve el pasado mañana, ficha para de acá una semana, dos semanas. Por eso ponía el ejemplo, en Cochabamba, que lo era en mi informe. Si tenemos en la ciudad uno, otro debe tener en Quillacoyo, otro en Sacaba, otro en Valle Alto, otro en la zona del Trópico. Eso sí, totalmente va a desconcentrar. Y sobre eso aumentamos con una buena educación médicos, que atiendan con paciencia a su paciente. Yo no sabía, de dónde viene el paciente, que es para tu paciente. El médico tiene que atender con paciencia al enfermo. De ahí viene el tema del paciente, mi paciente. Pero algunos no. Yo me acuerdo cuando ya tuve algunos accidentes, 89, 90, mis permanentes operaciones. Tenía mucho miedo. Claro, algunos te tratan mal, te asustan. Sí, sí. No, esa es la mentalidad. Hemos hablado bastante, aunque algunos se molestarán, pero siento que hemos cambiado. Ahora no tengo muchas quejas. Solo las colas, las filas en hospitales del sector público. Eso tenemos que resolver. Y, bueno, la caja es otro debate que tenemos. A veces, ¿cómo tenemos que resolver? Pero también mucho depende de los mismos médicos. Que se sienta, que su pueblo tiene un hospital, una caja que la atiende. Será todo un debate. Pero pasa también por el cambio de la mentalidad de algunos médicos que tenemos. Gracias, presidente. Vámonos a un corte. Ya volvemos en este momento con el presidente Evo Morales Ayman, presidente del Estado Plurinacional. En esta casa no es hotel. Volvemos con esta casa no es hotel. Esta noche con nosotros el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayman. Presidente, usted ya lleva ocho años en el gobierno. Lo hemos visto en distintas elecciones. La elección del 2002 también. Lo hemos estado siguiendo. La elección del 2005. Y nos acordamos de cierto grupo asesor, de ciertos compañeros que usted tenía en sus fórmulas que hoy mismo ya no lo acompañan. También hemos visto la anterior semana que usted ha estado reunido con gente de la oposición que gestionando cuestiones para Santa Cruz, que son fundamentales, como el G77, con los que antes realmente no nos hubiéramos imaginado que usted haya estado en una mesa de negociación. Con esto quiero preguntarle, ¿cuál es la adhesión, el fichaje más importante dentro de su gestión de gobierno? O sea, ¿qué personaje usted siente que ha sido una suma importantísima para la gestión de su gobierno? Y ¿cuál es la disidencia que hoy por hoy más le duele? Yo creo que lo más importante ha sido los movimientos sociales. Y ahí mi respeto, mi admiración al movimiento campesino indígena originario. Algunos compañeros seguramente han sido instrumentos de la derecha oportunamente, como en el caso Tipis. Yo dije esa vez, en el 2011, que era la media luna indígena. Después de la media luna política. Y ahora podemos vernos de manera muy clara dónde están esos dirigentes, con quién trabajan. Entonces, tal vez el pueblo ha sido confundido. En otro día, quién sabe, no ha sido bien socializar e informar oportunamente en el pueblo ni en la región. Paso eso. Después del movimiento campesino, muy firmes. En los peores momentos, todos los movimientos sociales, como la central obra boliviana, durante la asamblea constituyente. Una cosa son personas, personalidades, otra cosa son los movimientos sociales. Y este proceso, es un proceso de los movimientos sociales. Eso todavía no pueden entender en el exterior. ¿Cómo es eso? Que los dirigentes sindicales, fuerzas sociales, comprometidos con un proceso. Ha habido algunas debilidades, distanciamientos en algún momento. Pero también si revisamos todos los conflictos sociales, cuando la derecha posesiona para, tal vez, enfrentar al gobierno, y ahí todos nos unimos. Y cuando no hay derecha, no tiene argumentos, peleados entre nosotros. También se ha presentado eso. Y hemos superado eso. Me acuerdo, a ver, durante la marcha de Tifnis, lo que nunca el pueblo paseño, todos los sectores sociales, se ha movilizado. Y cuando esa concentración que hicimos en la Plaza Villarreal, algún medio de comunicación privado, canales privados, ¿qué decían? Es un millón. Llegaban a los mineros, llegaban a los campesinos, a todos los sectores, a defender el proceso. Y eso, ese hecho de Tifnis, era una conspiración netamente política. Uno decía, voy a hablar de presidente a presidente, se había oído otro presidente más, además de eso, en Bolivia. Y cómo la derecha gritaba cerca de Plaza Murillo, Villarreal, Villarreal, quieren hacer colgar al Evo como el Villarreal. No olvidemos eso. Y un dirigente entra a la Plaza Murillo y dice, no, el presidente tiene que dar un paso al costado. Y ha podido renunciar. Y ahí, mi respeto, mi admiración, ningún paseño, paseño, sector social, acompañó de esos mensajes. Quedaron solos. Una acción política, una acción política. ¿Qué Tifnis? ¿Qué camino? ¿Qué ecología? ¿Qué naturaleza? ¿Qué Pachamama? Una abierta conspiración. No sé de cuántos golpes nos hemos salvado, pues si quisiéramos revisar esta clase de políticas que hicieron algunos grupos. Ayer, en Itaú, en San Alberto de Cordava, como en 2008, todos los prefectos de la derecha planificaron un golpe de Estado. Estamos bien informados. Aunque un poco tarde nos han informado. Sabían que estaban reunidos. Sabían, era público. Pero cómo planificaron, no sabíamos. Pero ahora nos informaron cómo planificaron el golpe de Estado. Un comandante me decía, ha venido a enviados a la gobernación o prefectura de Santa Cruz, han ido a golpear a los cuarteles que se sumen al golpe de Estado. Como en Santa Cruz hicieron imprimir poleras contra el Evo y poleras para repartidos cuando iba a haber golpe de Estado. No usaron esos poderes como habrán ocultado. Y cómo nos hemos informado. Bueno, algunos compañeros trabajaron ahí y nos sacaron esas poleras. No sé si estamos guardando todavía para un día mostrarlas. Entonces, que ahí es la dura batalla, los movimientos sociales. Yo diría, es el más fuerte de este proceso. Lo diría, estaba explicando. Una cosa es, el más existe en este momento por una cuestión de formalidad o legalidad ante el Tribunal Supremo Electoral. Y los verdaderos actores, evidentemente son militantes, empatizantes más, pero más son los movimientos sociales. Esa es la diferencia de los partidos de izquierda o partidos de antiprialistas frente a otros partidos de izquierda en todo el mundo. No es que no ha habido partidos de izquierda, aquí también ha habido. ¿Pero qué? Un grupo de sociólogos, antropólogos, un grupo de politólogos se reúnen, hacen un partido, dicen, es el partido de izquierda del pueblo. Y este movimiento sale de los sectores más humillados, abandonados, que es el movimiento indígena, el más odiado, despreciado. Ahora nos hemos juntado todos, orgánicamente, sindicalmente. Personalidades, por supuesto. Todos aportaron en el gabinete. Pero, y el gran entendimiento que tenemos con el llamado vicepresidente. Yo hoy día estaba explicando a los compañeros, si uno quiere tener confianza, pues tiene que ser sincero con ese compañero. Si uno quiere tener confianza con la organización, tiene que ser sincero con la organización. Para mí, la sinceridad es la base para crear, construir la confianza. En la familia, con la persona, o con Bolivia. Y eso cuesta. Y ahí otra vez, algunos te hablan, ¿verdad?, de frente, pero bajo la manga tienen otra cosita. Otro está pensando, te está calculando. Y dice, yo no, yo no entiendo eso. A ver, va a calcular, va a pulsear, dice, ¿verdad?, va a pulsear, ¿qué me dirá? Eso no entiendo. Si es sincero, directo, además de eso, cuando es directo y sincero, hay confianza. Y hemos construido, algunos ministros también, cuando había conflictos, me estaban pidiendo renuncia. Inclusive eso pasó en la dirigencia sindical, ¿no? Y yo dije, el momento cuando un subsector social, un subsector sindical social que está mal, ese momento el dirigente no puede pedir permiso ni licencia. Es el momento que hay que estar junto al pueblo. Uno o dos me pasó. Cuando había un conflicto acá, político, el ministro, no, yo tengo problemas familiares, tengo que pedir renuncia, presidente, bueno, otro día contaremos eso. Ha habido, muy poco, felizmente. Una vez me dijo, estaba el gabinete, yo toda la noche no he dormido, los tanques han bajado, aquí va a haber golpe de Estado. Al escuchar eso, me levanté, me he ido a jugar al estadio en fútbol. Claro, a veces las fuerzas armadas movilizan sus tanques, pues actos cívicos. Eso había visto el ministro. Toda la noche no había dormido. El susto. Desde su ventana estaba mirando, de susto. ¿No? Entonces, hay en la área política, hay en la área económica, hay en la área social. Pero tampoco podemos decir que es importante un trabajo solito, que esta es personalidad. ¿Quién sabe si nos falta todavía comunicarnos? Yo digo, ministro, comuníquense. ¿Qué te cuesta decir, a ver, diríamos que es ministro, yo soy otro ministro, pero somos de la área social. A ver, hermano ministro, aquí tengo problemas, ayúdeme, ¿cómo podemos resolver? O somos de la área económica. A ver, ministro, a ver, yo tengo este problema, ayúdeme a resolver, tenés un problema. Eso todavía falta. Se comunican, pero falta todavía. Si somos equipos de trabajo, comunicarnos, y eso también nos permite crear una solidez, confianza entre los otros para resolver. Para mí no hay verdades absolutas. ¿No? No hay, no es que yo, porque es presidente, esto hay que hacer, hay que hacer esto. ¿Cuántas veces mis propuestas han sido derrotadas en el gabinete? ¿Sabe el vicepresidente? Ojalá en sus notas esté escribiendo, después diga la verdad, acá poco tiempo en esos libros. ¿Verdad? A veces, cuando usted es seguro, sí. Digo también, esto hay que hacer punto, porque usted es seguro. Eso aprendió en la dirección sindical. La dirección sindical, cuando está seguro, no tenía que consultar al ampliado, a la reunión, al comité ejecutivo, usted es seguro. Pero a veces, ¿no está seguro? Al ampliado, reunión, devaluación, suspender para analizar mejor todavía. La democracia, esa es parte, digamos, la parte, una democracia interna, yo diría. Pero también a veces, exagerada democracia, siento que perjudique, consulta, basista, ¿no? Va a consultar a mis bases. Eso también conozco a veces. No se puede fácilmente resolver, consultar a mis bases. Basista, está bien. Pero el dirigente, ahora el poder de presidente, es pues también para dirigir y orientar, y no solamente para hacerse avasallar, porque algunos también quieren morder la mano cuando entrega toda la mano. Esa es una tarea. Yo tengo un equipo de trabajo, llamando. Tal vez les molesto mucho a los compañeros, a veces, digamos, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, para estar seguro de qué es lo que estamos haciendo. Gracias. Manuel, sobre el panorama electoral, que de hecho hemos hablado un poco con el presidente en el corte. Claro, antes, si me permites que estoy ahí, no haciéndote mucho caso, el presidente recordaba, digamos, la situación complicada de 2008. Entonces, yo quería, a propósito de eso, preguntarle por Santa Cruz, ¿no? Porque, ¿cómo ha cambiado la relación del gobierno central con Santa Cruz? Y cómo lo ha vivido usted desde un lugar de hoz personal. Recordemos que en 2008, incluso, como comentaba usted, había lugares en los que no querían que el presidente aterrice. Y 2008, cuando uno recuerda esas cosas, parece hace 15, 20 años, sino, ha sido hace muy poco, y ahora tenemos, digamos, como la noticia y el impulso de que Reimi Ferreira, apoyado y nombrado por su gobierno, va a llevar el G77 a Santa Cruz. Y usted ya es bienvenido en Santa Cruz. Entonces, me gustaría que me cuente un poco, ¿cómo cambió esa relación? ¿Cómo se sube Santa Cruz al proceso de cambio? Yo, ¿qué diría? ¿Qué diría? A ver, espero no equivocarme, ¿no? Creo, creo, espero no estar equivocado. Nos hemos ganado la confianza trabajando por el pueblo. Yo puedo resumir de esa manera. Hemos creado algunos programas pequeños, como el llamado Bolivia Cambia, Mi Agua. No me importa, ¿y de qué parte es el alcalde? Hemos convocado a todos. Aquí el gobierno puede ayudar con 100 mil, 300 mil dólares por municipio, presenten proyectos, ustedes presenten proyectos, si es agua potable, si es agua riego, si es escuela, campo deportivo, decida. Algunos, pido celosos, algunos de frente. Entonces, trabajando, trabajando, hemos ganado la confianza del pueblo. Y este trabajo viene de la familia, viene de la lucha sindical, este trabajo viene de los sectores más abandonados. Cuando era niño, adolescente, cuando vivía en Orinoca, la familia de trabajadores tenía que salir antes de que salga el sol a la chacra o al ganado. Y la familia que sale después de que salió el sol o llega a la casa, antes que entre el sol, era considerada como una familia floja. Mi papá, domingos, salía, justo cuando salía el sol, un poco, y con su alcoholcito, chayando al momento de salir la puerta, ahí la mamá siempre es la más explotada. El papá saliendo a las seis de la mañana, por las seis de la mamá, desde las cinco de la mañana cocinando, y para las seis de la mañana o más antes, tiene que estar desayuno y el fiambre para todo el día. Entonces, somos de la familia, de la lucha social, sindical, trabajadora, y creo que empezamos. Yo me acuerdo cuando yo llegaba los primeros días, cinco o seis de la mañana del Palacio, los vecinos del Palacio de la Plaza Murillo, que decían, ah, este indio ahora está llegando temprano, se va a alcanzar, no va a poder después. Y ahora, ¿qué dicen los vecinos del Palacio? No, 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 este es horario de Evo Morales, hay que levantarse temprano. Creo que yo día de esta manera, no me imagino a nadie eso. Evidentemente no dejaron aterrizar. Yo tenía en Santa Cruz, Tarija, en Beni, hasta temprano dos comités de recepción. Uno, mis compañeros, por supuesto, y otro era los opositores, con todo un petardo. Me acuerdo una vez en Casa Blanca nos alojábamos en Santa Cruz. Toda noche el petardo, no dejaba de dormir. Una vez estaban ahí mucha gente con petardos. Yo dije al equipo de seguridad, salgamos solos. Ah, salgamos solos. Salgamos solos. Y ese equipo tampoco creo que tienen mucha inteligencia. Dejaron salir. Después la caravana salga sin Evo. Detrás de la caravana con petardos, pues no van a estar el Evo. El Evo ya se hizo solito, ¿no? Y sin muchos problemas. Pero poco a poco perdiéndose esos petardazos contra el Evo, contra el hotel. Y creo que poco a poco la gente ha sentido que es trabajo, trabajo. Y eso nos ayudó para que los sectores sociales se sumen, que no perjudiquen el trabajo. Mira, imagínense, yo estoy convencido de esto. El 2008, intentaron sacarme con revocatorio a un presidente, a un partido, a un pueblo que ganó con 54%. Para quienes ganaban con 20%, 30%, nunca había revocatorio. Yo acepté ir al revocatorio gracias a los movimientos sociales. Consulta a ellos, ya vamos al revocatorio de una vez. Se nos saca, nos saca. Y nos certificaron con 67%. Fracasaron con revocatorio en agosto, septiembre, golpe de estado. Fracasaron. Pero, ¿dónde quiero llegar? Si a mí me sacaran, me sacaban con revocatorio o con golpe de estado, espero no equivocarme, no había satélite de comunicación, no había Dakar, no había G77 más China, no había, sencillamente, estas industrias que hemos empezado, una sola planta en más de 800 millones de dólares de inversión, ¿cuándo en la historia de Bolivia se había invertido tanto? Nunca. No había esta imagen de Bolivia. Ni constitución. Ni constitución. Entonces, es que es lo mismo. Pero, ¿a qué conclusión llego? Los enemigos externos, que solo piensan saquearlos, prefieren que Bolivia viva en conflictos permanentes, conflictos sociales, conflictos políticos, inestable de política. Para quienes administran de estar afuera, felices, contentos. Que el pueblo no se une para recuperar sus recursos. Ahora, lo que nunca esté convencido, y puede defender frente a cualquier politólogo nacional o internacional, esta posesión que tengo. Y ahora, otra vez digo, no es Evo, ni Alba, ni el gobierno, es el pueblo organizado, ha defendido con su voto, con su lucha, sea el referéndum revocatorio o el golpe de estado. Y frente a las conspiraciones, tantas conspiraciones, se ha defendido, y esto no es regalo de Evo, ni Alba, ni el gobierno, es el mismo pueblo ha defendido sus proyectos. Me da cuenta, si queremos hacer un desarrollo, una planificación, se quiere estabilidad política social. Y planes bien hechos para que puedan continuar. Lo otro, me imagino, ¿no? En 24 horas teníamos tres generales presidentes. Y me acuerdo siempre cuando era soldado, soldado boliviano, cuando prestaba mi servicio militar obligatorio. Ese año, tres presidentes. No podía entender cómo se cambiaban. Porque me tocó estar en Estado Mayor, acá en Miraflores, en el Regimiento Ingabe IV de Caballería, el Regimiento Estabay. Me acuerdo cuando, un poco altote o flaco, me especializaron en PM, PM, Policía Militar, y me destinaron al puesto del Comando General del Ejército. Era su seguridad del General David Padilla, era en Siria, preparado. Una noche le he dejado a mi general, a mi comandante, mi comandante del Ejército, al día siguiente a mi comandante, aparece presidente. Una noche, hicieron los golpes de Estado. Después del golpe de Estado de Pereira Azul, ahí en esta noche, farrearon, tomaron. Nosotros un poco mangueando los tragos, en los cascos de fibra o de acero. Probamos ese trago, parece trago perfumado. ¿Qué es esto? Nos asustábamos, no nos conocíamos. Tres, cuatro de la mañana, se embregaron, se han ido, y se dejaron tragos por ahí. Nosotros probando esos tragos, a esa hora de la mañana, cuando se farrearon. Poco conozco la historia, de las dictaduras militares. Entonces, tan importante el tema de estabilidad política, si queremos garantizar una esperanza para las futuras generaciones. Poco, yo soy muy de esta parte de esta pregunta. Gracias. Ahora sí, ahora sí, Manuel, vámonos al tema del panorama electoral. Y ya para hablar un poco más, digamos, de aquí en adelante. Este año, presidente, es un año, digamos, de elecciones. Podríamos decir que es un largo año electoral porque hay generales en octubre y entre febrero y abril habrán a gobernación y municipales. ¿Cómo ve usted el año electoral? Digamos, si usted pudiera elegir o pudiera opinar o quiere opinar sobre qué candidato esperaría al frente. ¿Qué cree usted, digamos, de esta idea de un frente único? ¿Sí podría hacerle frente a Evo Morales o mejor opciones separadas? ¿Cómo ve el presidente después de ocho años y tantas contiendas electorales victoriosas? ¿Cómo ve a la oposición boliviana? Es un derecho constitucional, legal, tener un partido, unirse como partidos, su programa, sus principios, eso no está en debate. Hemos escuchado unos mensajes desde Estados Unidos de quienes se escaparon de Bolivia después de hacer tanto daño en lo económico y en lo humano. Únanse. Si quien no se une es traidor. No, ojalá respeten esa instrucción desde Estados Unidos, esa instrucción desde quienes se escaparon de Bolivia después de matar tanto al pueblo boliviano. Pero, yo siento que el pueblo se da cuenta perfectamente quienes quieren volver es volver nuevamente a privatizarlos, a saquear los recursos naturales, aunque tiene que eso pasar por la constitución, por la modificación de la constitución. Y, y, y aquí hay un problema de fondo, yo diría. ¿Quiénes tienen una orientación proimperialista o procapitalista? Sean candidatos empresarios o no empresarios, ellos siempre van a pensar cómo hacer de la política plata para un pequeño sector. Lo que hicieron antes, la poca, la poca riqueza se privatizaba. Y lo que nosotros hemos aprendido es que la riqueza se socializa, se democratiza. ¿No? La plata que se genera por nuestras empresas, especialmente por YPFB, otras empresas que tenemos como pueblo, como Estado, pues, vuelve, o los impuestos del pueblo boliviano, vuelven a alcaldías, obras, o los bonos y rentas. Esa es la diferencia. Aquí está enfrentado dos proyectos políticos, uno de privatización, algún, alguna autoridad actual, hasta me plantearon privatizar los caminos. escuché, ¿no? Algunos piensan, como siempre antes pensaron, el sector privado es la solución. Nosotros dijimos que el privado se respeta por constitución, está garantizado su inversión, y en algún momento dijimos con algunos sectores empresariales, todos tenemos derecho a ser empresa, ¿no? Y algunos compañeros, incluso dirigentes sindicales, están haciendo su pequeña empresa de construcción, de pequeñas obras, les va bien, están mejorando su empresa. El quien quiera hacer plata, que haga plata haciendo su empresa, trabajando dignamente, y si quiere hacer empresa, pero política al mismo tiempo, pero con orientación pro-imperialista, pro-capitalista, se equivocaron. Yo estoy mucho más convencido al ver los distintos sectores sociales, hace un momento nuestra ministra de comunicación me estaba informando por primera vez en los momentos sociales, se reúnen en Europa, ¿para qué? Para cuestionar el espionaje. Ya es una rebelión frente a sus estados, o el estado norteamericano finalmente, y el pueblo ya cuestiona el tema del espionaje. Entonces, internamente, creo, hagan políticas o derechos de respeta, será una confrontación de carácter ideológico, social, programático, cultural, inclusive, y ahí, pues, yo tengo mucha confianza en el pueblo, eso sí quiero decirles. Quiero que sepan los momentos sociales en especial, yo tal vez puedo olvidarme de algún compromiso, algún proyecto, tal vez descuidando, puedo equivocarme, pero jamás traicionar la lucha de obreros, campesinos, originarios, que es su lucha desde el momento de la invasión europea, desde el momento que se organizaron y guerrilleros de la independencia, es una lucha anticolonial, por tanto, antiimperialista y anticapitalista, y eso nunca vamos a renunciar, somos de esa sangre, somos de esa familia, venimos de esas luchas, obresos y campesinos, obresos originarios, esta tarde decía un compañero, como mineros también somos originarios, somos del campo, cada sol ya llevaban guardatojo, últimamente, ¿qué he visto? Algunos, de aquí abajo, la jaipampeños, pero aquí con el guardatojo, ya, ¿qué he visto en Fotosí? ¿no? Con guardatojos, pero tocando su pinquillada, aquí hemos visto el 22, creo, la de Culkiri, mineros, pero con su moceñada, se imagina eso, se imagina, ese es el pueblo mismo, originarios, pero obreros, obreros originarios, es el mismo pueblo, entonces, yo tengo mucha confianza en el pueblo, aunque algunos empresarios decían, me decían cuando era candidato en el 2002, cuando me encontraba en los aeropuertos, me decían, Evo, yo no tengo plata para ser presidente, y me pregunto, Evo, ¿qué plata tiene para ser presidente? Nada, eso es la lucha y la conciencia del pueblo, ahí se concluye, y dentro de ese marco, pues, en los departamentos, sectores, y sobre todo en el esfuerzo de los compañeros dirigentes y los que más hacen buena campaña son aquel compañero, aquella compañera que nunca está pensando ni en cargos ni en pegas, está pensando en los de sus hijos, este proceso me garantiza, voy a apoyar, su aporte tan sano, tan honesto, tan responsable, eso a mí me llama la atención y se crea más confianza, ¿no? y nuestros cargos son prestados, pero yo le decía y le dije en las reuniones con Fabril, con Mineros, con algunos dirigentes que en ocho años de presidente aprendía algo y para mí es toda una escuela estar en Palacio y antes era el sindicato, ahora es el Palacio y es aprender, aprender y, pero pensar, pensar en Bolivia, creo que es lo más importante que pensar en una, en la familia, en la persona, sino pensar en Bolivia, eso nos dejaron nuestros antepasados, la lucha originaria por nuestra identidad, por nuestra cultura, por nuestros recursos naturales y por tanto por nuestra querida Bolivia. Presidente, ¿qué lo impulsa a estos cinco años más de presidencia? ¿Qué Bolivia usted se imagina adentro de cinco años? Yo sé que son los movimientos sociales quienes han insistido vehementemente en su candidatura, lo hemos visto en muchísimas declaraciones que hacen los movimientos sociales, pero yo quiero saber desde Evo Morales que lo hace seguir peleando. Mira, en este tiempo hemos cambiado la imagen de Bolivia. Yo, de dirigente, he viajado bastante. Este viaje es el exterior. Algunos bolivianos, en vez de decir que soy boliviano, decían soy pervano, soy mexicano. pero que se sentía avergonzado como boliviano. Ahora, esa imagen ha cambiado totalmente. Y el boliviano en el exterior ya no está avergonzado, más si está orgulloso. Tal vez, ya, nuestra generación, los que tenemos 50, 60, 70 años, hemos sido mal vistos en el mundo. A las nuevas generaciones nunca más van a ser mal vistos en el mundo. Eso te compromete. Si en corto tiempo has hecho cambiar la imagen de Bolivia, con estabilidad social, siempre habrán algunos problemas, límites interdepartamentales, el potosio o ruro, todos me echan la culpa, a mí, ¿no? Siempre hay algunos problemas, algunos quieren mucho más, algunos pocos, sin pensar en Bolivia, habrá en esos conflictos. Pero como antes, sacar, sacar presidentes porque no responden al pueblo, un Estado aparente, gobiernos que no representan al pueblo, y eso ha terminado, y, pero además de eso, la estabilidad económica, primera tarea de cuidar la economía nacional, y decirles, he pedido al inicio de la presidencia, compañero Juan Ramón Quintana, cómo convocar a algunos expertos en temas económicos, vamos a invitar a los técnicos de Cepal, de la CAF, para debatir, escucharlos, es importante escuchar interno y externamente, eso no significa un sometimiento, y a veces te observan con razón, hay que entender, porque se trata de cómo garantizar crecimiento económico, que ese crecimiento económico sea sostenible, cómo ampliar el mercado interno, el mercado nacional, pero también el mercado regional, y ahí tenemos mucho que hacer con Brasil, con Argentina, hay algunas dificultades, por supuesto, que superarles para mejorar el mercado regional, yo tengo mucha esperanza en el mercado regional, y ahí tenemos que debatir con nuestros empresarios también que nos diga cómo se puede mejorar el mercado regional, pero los empresarios bolivianos en tiempos neoliberales también eran víctimas de la libre importación, del libre mercado, y una vez comenté, claro, nosotros bloqueábamos camino con palitos, con piedritas, ellos salían a bloquear camino con sus tractores, con su maquinaria, en Santa Cruz, ellos salían a la marcha regalando pollos, porque no tenían mercados de los pollos, es tan importante cuidar el mercado nacional, y ampliar el mercado regional, o ampliar el mercado regional y nacional, eso es lo que vamos a debatir para garantizar, entonces, los resultados se ven y te aliente eso, cómo más políticas sociales, cómo más políticas económicas, debate llamando a uno, otro, cómo podemos reforzar nuestras iniciativas para no equivocarnos, y esta reducción de la pobreza también te alienta bastante, y cómo continuar, pero también nos faltan algunos compañeros que dicen, no, este proyecto hay que concluir, siga adelante, entonces también te alienta para aceptarse el candidato a la presidencia, y por otro lado, una vez en la reunión del jefe de gabinete, con la bancada, yo dije, hay que limitar la elección para candidatos, ya, si uno ha cumplido 60 años, ya nunca más puede ser candidato a presidente, ni alcalde, ni a asambleísta, ya, no va a poder, así, y un compañero diputado dice, no, 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 tú quieres descabezar este proceso, me respondió algo así, ¿por qué le digo esto? Yo gané las elecciones con menos de 50 años, hay fuerza, hay ganas de trabajar, y de verdad me siento con muchas ganas, con esta experiencia, con mucha fuerza, aceptar 5 años de presidente, y por eso dije, ya, metamos 5 años más, si el pueblo no acepta, porque, me cuentan algunos expresidentes, se dormían en su gabinete, todos los días no sabía qué es lo que manejaba, qué es lo que deseían algunos ministros, aunque no siempre se puede estar informado de todo, ese es uno de los problemas, son tantas cosas, no es una pequeña cosa, problemas regionales, problemas departamentales se presentan, el tema de gestión, temas internacionales, compromisos bilaterales, no puedes dominar todo, es obligado molestar a los ministros desde la madrugada, hasta la madrugada, desde la madrugada, hasta la madrugada, llamadas telefónicas, yo tengo, no sé si es un problema, ¿no? dentro de mi cuarto, me meto a la cama, estoy siguiendo con teléfono, teléfono, y molestando, a veces por salud, a veces mediante la jefa del gabinete, y a veces ya, a veces a la una, a la mañana, a la dos de la mañana, bueno, anda, descansa compañera, no sé si es el problema que tenemos, será problema o no, pero es responsabilidad, yo siento que uno, si quiere realmente servir al pueblo, tiene que enamorarse del pueblo, eso entendí, y eso aprendí desde Chaparro como dirigentes, cómo, cómo servir a su pueblo, cómo defender a su pueblo, pero, estos golpes de Estado, estos revocatorios, que, al ver eso, que, a qué conclusión llego, yo soporto tantas persecuciones, desde Chaparro, pero ese dirigente, junto a su comité ejecutivo, defendió, a su organización, y cuando se siente el pueblo defendido, el pueblo te defiende, si no hubieran sido las federaciones, acompañado por la CESU-CB, la Central Obrugliana, en qué tiempo me hubieran matado, me hubieran eliminado, si no es físicamente, políticamente, la expulsión del Congreso, del 2002, estaba orientada a eso, expulsar al Evo, procesarlo, inhabilitarlo, para que sea candidato, casi bloqueo de caminos en toda Bolivia, cómo ha defendido ese pueblo, y de presidente, ya, empezamos a trabajar, trabajar con dificultades, con helicópteros prestados, los aviones prestados, aunque se molestaron eso, compramos, también se molestan, pero no importa, ¿no? Sigimos trabajando, y el revocatorio, el golpe de Estado, y la nueva elección del 2009, demuestra eso, pues trabajado, trabajado, el pueblo entiende, reconoce a, que siga trabajando, a esa conclusión llego, y por eso, decirles de verdad, me siento que tengo fuerza, siempre el compañero Álvaro, el mejor compañero, digo, el compañero Álvaro, el mejor secretario de Evo Morales, perdón, si se molesta, pero, estamos llamando a cualquier hora, creo que anoche llamé a la una, a la mañana, no me acuerdo bien, temprano, y coordinando, hay que hacer esto, me he olvidado, a ver compañero, esto me he olvidado, por favor resuelva, a esta reunión, hay que hacer, me he olvidado, olvidando, por favor compañero Álvaro, mira, esto está esperando, me está esperando como dos meses, para entregar una obra, anda enterado una vez, compañero, no va a poder ir, si nos distribuimos tarea, y la gran ventaja, creo, en este equipo de trabajo, no hay intereses económicos, ni se imaginan, algunos compañeros, que todavía son, trabajan en la residencia, en el palacio, como antes, las esposas llegaban con plata, cada fin de semana, aquí no hay intereses económicos, aquí personales, aquí no hay intereses políticos, tal vez ahora que nos convocan, otra vez ser candidato, ya, no, puede estar pelándose, porque a ver que, que veía antes, los presidentes, vicepresidentes, nunca se llevaban bien, escuché por la radio, escuchaba decir, que la esposa de Tutu Quiroga, y la esposa de Banzer, se prepararon un almuerzo, en palacio, para que puedan hablarse, conversar, entre el presidente, y vicepresidente, y a decir, que ha visto, como eran otros presidentes, con sus vicepresidentes, confianza totales, pensar, pensar en Bolivia, cómo resolver los problemas, a ver cómo que ese ministro, que hay un problema, es el trabajo que hacemos, esta experiencia, que se van a poner en práctica, verá, quiero decirles, con mucha seguridad, al poder boliviano, y lo que deben estar seguros, tal vez, a mí me acusan, que estoy bailando mucho, que estoy jugando, que es sintético, que la Nemesia es mi suegra, ¿qué más no dirán? Ah, ha hecho aparecer un hijo, de 37 años, con 14, 15, 16, no hubiera tenido mi hijo, ¿qué más no habrán? ¿qué más no estarán preparando, para acusar? ¿qué dicen? Hay que desgastar al Evo, para que fracase este proceso, eso se ha matido, ¿en qué campaña están? Que no tenga dos tercios, en la asamblea, hay que quitar a los senadores, diputados, ese es plan, ellos saben que no van a ganar, perdonen que le diga eso, que están diciendo, no vamos a poder ganar, pero que no tenga dos tercios en el senador, ni tres, dos tercios en el diputado, esa es su campaña, para eso están haciendo campaña, para eso seguramente las van a unir, pero ellos se unirán, ojalá se unan, por instrucción del imperio, y nosotros también nos estamos uniendo, con las fuerzas sociales, como hoy día hemos visto, y ahí saluda a los compañeros, no te vamos a abandonar, somos izquierdistas, como obreros, como trabajadores, a mí me alentó bastante, al margen del debate de hoy día, en las reuniones que tuve, ya tuvimos algún desencuentro, pues eso se terminó, aquí vamos a defender el proceso, el proceso es nuestro, y por tanto, después de Macanaco, Muranaco, ¿no? Presidente, ya para ir finalizando, esta agradable compañía, cuéntenos, desde su perspectiva, ¿cuál fue el mayor error, en su gestión, de estos ocho años, y desde tu perspectiva, el mayor acierto? Bueno, el mayor acierto, ya dije, en lo político, en la refundación, pasar del Estado colonial, a un Estado plurinacional, donde todos, tenemos los mismos derechos, y en lo económico, el tema de la nacionalización, podemos hablar del tema, de austeridad, políticas sociales, ¿no? Error, error, yo diría, no haber socializado, la nivelación, del precio, de los hidrocarburos, después de que pasó, están las encuestas, no sé si es, algunos medios de comunicación, más del 51%, estaban de acuerdo, con la nivelación, de los hidrocarburos, el precio de los hidrocarburos, está bien, que se subvencione, en Bolivia, estamos de acuerdo, pero como es tan barato aquí, subvencionamos, a los países vecinos, ni se imaginan, como en las armaduras, se lo llevan, 10 el combustible, fuera de Bolivia, si aquí, costando 3 bolivianos, al litro, pasa a la frontera, cuestan como 13 bolivianos, al litro, de diésel en especial, entonces tal vez, el error, no debatido profundamente, con los movimientos sociales, de golpe sacar el decreto, eso ha sido, uno de los errores grandes, hemos reconocido, el pueblo ha protestado, hemos retrocedido, pero no era para abusar al pueblo, sino era, para cuidar la economía, por ahora no tenemos pensado, ni planificado, ese tema, felizmente, este año, ya se reduce, la subvención, a combustibles, con todas las políticas, que estamos haciendo, pero, el tema de la subvención, tal como está, es un cáncer, en la economía nacional, felizmente, el crecimiento, gracias a nuestras empresas, no se nota tanto, si no hubiéramos nacionalizado, los hidrocarburos, este tema, de la subvención, tumbaba a cualquier gobierno, de compañero de Carlos, compañero de ministro de economía, del banco central, a veces debatiendo, planificando, a ver, cómo podemos reducir, la subvención, yo diría, el error, no haber socializado, no haber debatido, pese a eso, a mí me sorprendió, que las encuestas, más del 51%, los bolivianos, decían, no era necesario, pero, cómo implementar, nuevas políticas sociales, para que no afecte, esos días, creo, uno, dos, tres días, de eliminar, esta subvención, en la frontera con Brasil, sobraba combustible, sobraba, pero ahora, vas, hasta las nueve de la mañana, hay combustible, después nueve, nada más, todo el día, eso pasa, eso tenemos que resolver, es una de las debilidades, que tiene como gobierno, como Estado, como pueblo tenemos, y poco a poco, a ver, cómo con estas políticas, seguir reduciendo, sin levantar el tema de subvención. Presidente, la última pregunta, y ahora sí, para finalizar, adelante, no es un poquito, entendemos que mañana, usted tiene la reunión, con los ex cancilleres, en función, al veredicto de la Haya, entre el conflicto, que ha habido, entre Perú y Chile, y sobre la demanda marítima, cómo seguimos, nosotros, le pediría, por favor, presidente, contarnos algo al respecto. A las seis de la mañana, nos estamos reuniendo, con cancilleres, con algunos ministros, que tienen que ver en el área jurídica, para hacer una evaluación, con nuestro agente, ante la Haya, el doctor Eduardo, Eduardo Rodríguez, y a las siete, tenemos, reunión con nuestros, ex cancilleres, de Bolivia, esperamos que estén llegando todos, para debatir, de manera muy transparente, como siempre, recoger sus recomendaciones, sus observaciones, y ese debate, es tan importante, no es que, no es por primera vez que hicimos, hablamos con algunos especialistas, entre ellos, compañeros Cajillas, admiramos muchísimo, hasta con algunos expresidentes, pues con todos los expresidentes, nos hemos reunido, pero ahora, es la parte más técnica, jurídica, que los expresidentes, manejan la parte más política, finalmente, hemos, hemos, he decidido, desde Cuba, convocar a los, nuestros ex cancilleres, para ver, a ver, después de los resultados, de este fallo, entre, Perú, y Chile, y qué recomendaciones, y qué nuevas sugerencias, y lamento mucho, que Chile, o el futuro gobierno, nos quiera chantajear, que la demanda, perjudica en el diálogo, mira, ese también es otro tema, para Chile, para los distintos gobiernos, Chile debe estar, antes felices, que haya una inestabilidad política, en Bolivia, ¿no? Y la inestabilidad política, en Bolivia, por supuesto, no es bueno, para algún sector chileno, es otro, para debatir, entonces, es una reunión, para, como siempre, escuchar, sus sugerencias, sus recomendaciones, está, todo ya, casi preparado, la memoria, que tenemos que presentar, pero, ¿cómo mejorar ahora? No sé, si era importante decir, pero quiero decirles, que todavía, tenemos tiempo, para presentar, la memoria, memoria, después de la demanda, y es el mejor momento, para recoger, estas, estas iniciativas, y, no me gustó mucho, no sé si a los bolivianos, les ha gustado, algún político, incluso algún miembro del gobierno, o algún ex ministro, no, esto, nos hemos equivocado, debían esperar el fallo, mira, si yo fuera boliviano, que de verdad, este fallo, fallo sobre Chile, y Perú, perjudicaría, si soy boliviano, boliviano, yo me quedaba callado, eso nos va a afectar, ahora, ¿qué digo al presidente, qué digo a la gente, qué digo al gabinete jurídico, y cómo vamos a salvar, no, si es boliviano, si es patriota, si el fallo, estaría tan mal, como, como intentaron hacer guerrillas, el fallo, va a perjudicar a la Bolivia, totalmente falso, no soy experto, pero está aprendiendo, y sigue aprendiendo de ellos, me estoy muy alentado, por el fallo, como algunos, es figuración, no entiendo, si es un boliviano, repito, si está mal, mejor me callo, habrá como, aporto desde abajo, y no estar publicitando, no todos somos iguales, algunos aprovechan estos temas, para ser política, estoy muy de acuerdo, escuché por ahí, hoy día estaba leyendo, los alumnos mensajes, ¿no?, que esto no debe ser manejado, electoralmente, y por eso mismo, estamos convocando a nuestros, nuestros ex cancilleres, los distintos partidos, y que nos recomienden, que nos orienten, bienvenido, porque se trata de Bolivia, no se trata de, de un gobierno, no se trata de una persona, se trata de Bolivia, y los debates, que hemos tenido, han sido muy importantes, muy importantes, y tengo mucha confianza, que va a haber, buen aporte de esta reunión. Muchísimas gracias, presidente, Manuel, para despedirte del presidente, y de la gente, por favor. No, no, no tengo nada más que añadir, digamos, decir un lujo, le agradezco otra vez, seguramente los espectadores también, y esperamos que no sea, la última vez que esté con nosotros. Presidente, por favor, despídase de la gente. No, muchas gracias, por invitarnos, este programa, esta casa, no es hotel, si no es hotel, ¿qué es? Perdón, no, después al conversar, algunos temas, y gracias por el tiempo, cuando el tiempo se puede desarrollar, algunas propuestas, algunas iniciativas, también comentar así, algunos problemas que hemos tenido durante nuestro gobierno, y muchas gracias, vamos a seguir conversando, si nos permiten acá, transparente, sincero, no tengo nada a ocultar, y por eso hace un momento, un poco comentaba de mi experiencia, que si queremos tener confianza con el pueblo, con algún sector, con una persona, es tan importante la sinceridad, tratar de expresar con mucha sinceridad, problemas, debilidades, pero también nuestras fortalezas, a nuestros avances, hay que fortalecer más, y superarnos nuestras debilidades, como gobierno, como Estado, o como pueblo boliviano, muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente, ya lo vamos a esperar, en esta casa, en nuestro hotel, ha sido realmente un honor tenerlo, esperamos que, poderlo tener más seguido, este año va a ser electoral, queremos que nos cuente, cuál es su perspectiva, y si hay candidata, primera dama, eso también, esa respuestita nos debe. Agradecerles a todos ustedes, por habernos acompañado esta noche, quiero agradecer los aportes, en las redes sociales, las preguntas han sido conformadas, como lo hemos dicho en el inicio, con todos sus aportes, conmigo hasta el siguiente domingo, quédese con ATV, Deporte Total, agradecerle a Toto Arevalo, le hemos robado un montón de tiempo, Toto, muchísimas gracias, la gente seguramente también te está esperando, buenas noches. Actualidad, las mujeres y el feminismo, debates, y otros, que tienen que, es la pluralidad, política, la sociedad, análisis, es la construcción de los humanos de la igualdad, diálogo, un entiende, la tradición, un espacio de encuentro, nos toca un poco de centrarnos, de lo que es el Estado, ¿no?